Querido público de Young, en esta oportunidad, el salón de kinder y primer grado. Vamos a presentar la obra de atrás llamada Pinocho. Pepe Grio saltaba y saltaba. Cuando llegó la noche, entonces decidió buscar un lugar para ir a dormir. Llegando a la casita de un carpintero llamado Gepetto. ¡Oh! ¿Qué es lo que veo? ¡Una luz y ya! ¡Ros! ¡Oh! Tengo un puente. Buscaré un lugar para dormir. ¡Qué linda casita! Esta me gusta mucho. Ve, acercaré. Creo escuchar mejor. ¡Qué bien! Voy a hacer un muñeco con una madera que encontré en la bosque. ¿Pero cómo lo llamaré? ¡Ah! Ya sé, lo llamaré Pinocho. Me esconderé en una caja y miraré lo que hace Gepetto con esta madera. Ojalá fuera un niño de velo. ¡Uf! Estoy muy cansado. Es la hora de ver. Luego salió Gepetto del taller y se fue a dormir. De pronto, una luz brillante iluminó toda la carpintería. ¡Oh! ¿Qué es lo que veo? ¡Una luz brillante! Las aves entraron silenciosamente al taller, mientras Gepetto dormía. Soy una mimía un mamuote caliente. ¡劇mpre haré tu sueño por ver lila, porque es como el hombre. Se tocaré en la cajeta, podrás caminar y hablar. Y si eres obediente, a un día te lo creas en un niño de carne y huella. Después de terminar su trabajo, las alas desaparecieron. De pronto, Pinocho se paró de la mesa y dio un grito de alegría. Es el momento que Pinocho conoció a su mayor amigo, su conciencia. ¿Qué es esto? Esa es caída y cualquier cosa que fuera. Pinocho. ¿Quién eres tú? Hola, soy tu Coco con mi entidad. ¿Miquel? ¿Eres un insecto y aguas? Soy tu conciencia y te digo lo que está bien y lo que debes hacer y lo que no. ¿Entendiste? Entonces seremos muy buenos amigos. ¡Yay! Jugamos y tratamos juntos. A la mañana siguiente cuando Gepetto despertó, sintió una gran alegría al ver a Ginocho convertido en un muñeco que se puede mover, hablar y caminar. Y en voz alta dijo, ¡Eras el hijo que tanto quería! ¡Qué feliz! Me siento en mi sueño, se hizo rarita. Puedo hablar y caminar. Ginocho, mañana irás a la escuela. Quiero que seas un niño que se debe estudiar y diga a la escuela. ¡Sí, papá! ¡Quiero ir a la escuela! Llegó el día tan esperado para Pinocho y por primera vez a la escuela. Se vicio y se fue feliz cantando. Luego se despidió de su papá. ¡Me voy a la escuela, papá! ¡Adiós! Pinocho se va caminando hacia la escuela, cuando de pronto se encontró con un circo que está presentando un espectáculo de tígeros. ¿Cómo estará en mi escuela? Hoy aprendo mucho y le contaré todo a mi papá. ¿Eh? ¿Qué es razón? Parecen títeres y denla menos. Pinocho que solo pensaba en divertirse. No lo pensó dos veces dejándose llevar por la curiosidad. Residió entrar al circo, pero de pronto apareció su conciencia. No vayas, escúchame, por favor. Tienes que ir a la escuela. ¡Qué bonito! Iré a verlo por él. Al llegar al circo, se encontró con el títero riquero. ¡Paste! ¡Tive el espectáculo de títeres! ¡Qué muñeco más lindo! ¡Va a ganar mucho dinero! ¡Desperó y te vas a trabajar para mí! ¡Alguien! ¡Sálvame! ¡Chepeto! ¡Ayúdame! ¡Habla! ¡Sálvenme! Y así fue. El títero usó al piloto y ganó mucho dinero. Al torno del circo tuvo un gran éxito. Pero pasado un rato, el piloto ya extrañaba a su papá. ¡Por favor! 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 ¡Iquilento! ¡Estaré mucho a mi papá! ¡Déjame ir! ¡No te permite que te vayas! ¡El público se va a divertir mucho contigo! ¡Pinocho liró! ¡Pinocho lloró, lloró, dañó que sus lágrimas inundaron el teatro de títeres! ¡Y el dueño no tuvo más remedio que dejarlo ir! ¡Anda pues! ¡Está bien! ¡Eres libre y cuídate mucho! ¡Pinocho regresó a su casa! ¡Muy asustado y triste! ¿Dónde te habías metido? ¡Estaba muy preocupado por ti! La maestra me mató a hacer un recado y le moré. ¡Pinocho, mira tu nariz! ¡Oh, está creciendo! ¡No, no, no, no! ¡Al escuchar que Pinocho crecía a su papá! ¡Agras enrojadas hicieron que la nariz de Pinocho creciera más y más! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Quiero que un precede algo, papá! ¡Uno fue a la escuela перемestido, papá! Está bien, hijito, pero no lo vuelves a hacer mañana. Mañana tendrás que ir a la escuela. Para mañana y siguiente, el Pinocho se preparó para ir a la escuela. Muy temprano. Me voy a la escuela, papá. Adiós. En el camino, el Pinocho se encontró con un gato, un zorro y un conejo. ¿A dónde vas, amigo? Me voy a la escuela. A la escuela, ah, es muy abogado. Si quieres divertirse, vamos al país de los lugares. Oh, ¿y dónde es eso? No, no lo escuches, Pinocho, por favor. Está mucho miedo de aquí. ¿Quieres tu miedo? Siguientes ponemos. ¿Qué triste estoy? ¿Qué triste estoy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo un poquito dinero. Tengo un poquito dinero. Vamos y dejemos a este niño. Tengo un poquito dinero porque tengo un poco vida en la escuela. ¡Oh! ¡Escúchale! ¡Debo regresar a casa! ¡Papá! ¡Cepeto! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Está a buscarlo! ¡Pinoica buscó y preguntó a los vendedores del mercado! ¡Papá! 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 ¡Pap ¿Usted ha visto viva parte y petó? Lo vi de plano comprando en el mercado. Gracias, señor Benilero. Señor Pescalero, ¿Usted ha visto viva parte y petó? Lo vi en plano en el mercado. Muchas gracias, señor Pescalero. Es así que Pinocho va a buscar a que petó en el muelle. Voy a buscar a mis papás en cualquier parte del mundo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Es una ballena grande! ¡No! ¡Oh, no! ¡No! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ah! 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 A pesar de que un muñeco muestra fiesto, tiene buenos sentimientos y quiere mucho a tu papá. Por eso vamos a convertirte en un niño de verdad. ¡Oh! Es el mejor día de mi vida. ¡Qué felicidad! ¡Gracias! ¡Adiós! Y nunca olvides esta enseñanza. A pesar de estar muy asustado, ¿quiénes necesitas de decir la verdad? ¡Soy un niño de verdad! 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 ¡Colorín, colorado, este conmigo se va a terminar! ¡En fin! ¡Muy un niño de verdad! ¡Soy un niño de verdad! ¡Soy un niño de verdad! ¡Hasta la próxima! Gracias.